Amigos estilócratas, bienvenidos a este su canal. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida al canal y al foro donde espero encontrármelos para que me expongan sus dudas, sus preguntas o sus disidencias y críticas. Todo es bienvenido. Bueno, el asunto de tener brazos delgados aparentemente nos afecta mucho a los hombres. Si no es lo mismo tener un bíceps bien marcado, aunque no sea un bíceps de 20 pulgadas, no es necesario, pero un bíceps bien marcado, aunque sea de 14 pulgadas o de 12 pulgadas, es todo un plus. Entonces, nosotros les vamos a dar ahora los tips para cómo crear en su cuerpo unos bíceps bien marcados. También les vamos a dar los tips para que los hagan más grandes, si es que quieren verse con unos bíceps enormes. Pero yo les sugiero que mejor tengan nada más unos bíceps muy bien marcados, unos tríceps bien marcados, que los antebrazos se noten también marcados, para que se vean que son ustedes hombres atléticos y hombres completos, hombres cabales. A las mujeres les gustan los hombres atléticos, no necesariamente les gustan los Popeyes o los Scherzeneggers, les gustan los hombres delgados, bien hechos y que tengan sus músculos bien marcados. A ver qué les parece a ustedes estos tips. Muchos hombres desean tener una apariencia masculina y fuerte. El aspecto atlético te hace ver mejor, te da seguridad y te hace ver más atractivo. Los brazos son la parte del cuerpo más fácil y rápida de moldear. Puedes aumentar tu masa muscular de manera sencilla haciendo los siguientes ejercicios. Y los puedes hacer desde casa. Cuida tu alimentación. Ten en cuenta que una buena alimentación es el complemento perfecto del ejercicio para aumentar la musculatura de tus brazos. Las proteínas y las calorías son el combustible necesario para dicha empresa. Come alimentos ricos en proteínas como carne, pescados y huevos. Evita los alimentos saturados en grasa. Haz pesas. El ejercicio para aumentar tu musculatura debes basarlo en tres cosas. Intensidad, resistencia y rapidez. Por ello las pesas son el ejercicio predilecto para forzar los músculos del brazo al máximo. Entre más peso ocupes, será mejor. Pero ten cuidado con exagerar. Te puedes lastimar. Ejercicios para tríceps. Para aumentar tus tríceps, haz estos tres ejercicios que son las flexiones comunes. Press de banca francés y press de banca con agarre cerrado. Procura hacer tres series de 10 repeticiones de cada ejercicio y hazlo dos veces por semana al menos. Ejercicios para bíceps. Para aumentar tus bíceps rápidamente, haz estos dos ejercicios. Flexión de bíceps amartillada y dominada con barras. Haz tres series de 10 repeticiones en cada ejercicio, dos veces por semana. No te olvides de descansar. Descansar es esencial para el crecimiento de los músculos. La masa muscular crece durante el descanso y cuando duermes. Un buen entrenamiento de brazos no debería superar los tres días a la semana. Así que ejercítate un día sí y el siguiente no. Busca proporcionalidad. Recuerda que debes aumentar tu musculatura de manera proporcional al resto de tu cuerpo. De esta manera tu figura se verá equilibrada. Te invitamos a que pidas consejo a un profesional que sabrá darte los ejercicios necesarios para tener una buena figura. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes saben que ya hemos hablado del gimnasio y de algunas otras cosas. Pero seguiremos con los temas porque no solamente son los bíceps, también son los muslos, también es el abdomen, también son los pectorales. Y de los pectorales también ya hablamos. Esperemos que este de los bíceps les sirva y les guste. Por lo pronto esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les pido que le den like al video y les recuerdo que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.